Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comenzar con otro proyecto basado en un clásico del anime de los años 80. Estoy hablando de Cobra o el super agente Cobra, personaje creado por Buichi Tarazawa en 1978, pero que aquí en Latinoamérica lo vimos a principios de los años 80 con el anime. A diferencia del personaje original, mi propuesta es hacer una versión femenina, como para darle una mirada diferente a la masculina que ya todos conocemos. En este vídeo muestro parte del proceso de boceto en Clip Studio y planteo la idea principal de cómo podría quedar el personaje terminado. Espero que me acompañen en este proceso y si les gusta no duden en dar un like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente vídeo, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.